Ok, vamos a cambiar a la AK Solo para tener mejor visita, ¿no? ¿Gané? Vamos a ver, ahora Ahora sí que no voy a dejar que me maten así de easy Easy peasy Porque, o sea Literal me mataron nomás O sea, no nomás caí, pero Pero Pues Si, ¿no? Ok Un chaleco Nivel no vi Pero Un chaleco ya Ok 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 ¿Qué era puerta esa? Esto no es Fortnite Ok Creo que esa es una M16 buena Ahorita la vamos a ver Sí Es de las buenas Así que la vamos a llamar como arma principal Y a ver si conseguimos una grosa O Alguna Otra arma Que aquí salen mucho Armas muy buenas Que es también algo Bueno Que es algo bueno Y vamos a tirar esto Y esto Que no la Que me voy a poner esta acá No mames No me di cuenta Neta Ok, sí llego Sí llego Pero 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 Igual Está más chín Que te venga Siguiendo No le doy Aparte que me está atrasando Por El punto De este Vergas Ok El sonidito Del De esto Me encanta Ok Cuando llegue allá Voy a llegar Todo tocado What the fuck No lo veo Oh Lo maté No lo maté yo No lo maté yo No me apareció la baja Solo llevo un asesinato No lo veo ¿Qué se hizo? Oh Se le echó otro Me están robando Todas las keys Pero lo que no quiero Es que me maten Voy a subirme acá Solo para ver bien Necesito Un mejor chaleco Vendas No puedo echarme esto Por obvias razones Creo que necesito también Bebidas Pero creo que acá no hay Estaban disparando Desde allá O desde donde No sé La verdad es que no vi Aquí ya no voy a saltar Porque creo que llamó mucho La tensión Ok Analgésicos Me voy a tomar un analgésico Ok A ver Chúpatelo carnal Chúpatelo Ya no tengo muchas balas Ok Ya estamos en Top 4 Y con esta M16 Es muy buena No mames Por favor No Por favor No wey No wey Por favor Pero de donde me disparas Cabrón Vamos a tirar al suelo Ya Pero ya wey Por favor Por favor Wey Ok Chido 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 Pero de donde Me estaba disparando Ese cabrón Es lo que a veces No sé De este juego Es que sí Tengo los audífonos Al revés 100% Muerto Pendejo Chúpatelo En otro lado Ok Solo me queda uno Me queda uno Nada más Tiene que venir El 100% Tiene que venir De acá O no sé De donde Ok Ok Vamos a cambiar A la acá Solo para tener Mejor visita ¿No? ¿Gané? 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 Pinchas Un poco Gané ¿Gané? 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 O O O O O O O O O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!